Fueron tres días de capacitaciones donde los coordinadores de gestión del riesgo de todo el país se pusieron al día con las estrategias de cómo prevenir desastres. Se tuvo en cuenta la comunidad que también deberá ser educada en cuanto al manejo de emergencias. Lo que se busca es preparar a esta gente para que ellos sean sus multiplicadores, sus propios departamentos. Se aprendió muchas cosas, especialmente el tema de la resiliencia, el objetivo de resiliencia y se le da de por sí al manejo, a la reducción y al conocimiento del riesgo. El aporte de Ciudad de Panamá al Congreso de Ciudades Resilientes que se hizo en Cali fue fundamental para abrir el panorama de conocimientos. La exposición que hizo la ONU, que es la de Panamá, es una exposición muy práctica, muy concreta. Lo que sí sabemos es que el riesgo es en cualquier parte, no importa el municipio, no importa el país, obviamente habrá algunas particularidades, porque un tsunami no nos puede dar en el centro del país, pero sí en la parte costera. El Valle del Cauca tiene 27 municipios catalogados como ciudades resilientes. Es el primer departamento del país con esa calificación, la cual se tiene la capacidad para prepararse, resistir y recuperarse frente a una crisis.